Y en los enlaces, ya que le aclaramos a la gente, no tiene todo el mundo por qué saberlo, nosotros emitimos nuestro programa desde Tejero, Martínez y Tucumán, donde está nuestra productora, hacia el canal. Y siempre pasa algún ruidito en el aire que puede llegar a afectar nuestra señal y nuestro enlace, ¿sí? Pero de igual manera, aprovechar la tanda, compren, por favor, porque si no compran nos morimos de hambre todos, ¿sí? Ya está con nosotros Marcelo García Neves, se vienen todas las tendencias, ya sé, atención mujeres, a fijarse también que vino con una bella modelo para también hablar de las tendencias, no es modelo, Paula, ¿eh? Paula te llamás, bienvenida, Paulita, vamos a estar hablando de las tendencias que se vienen en breve nada más. Lo que sí te quería contar, que el día domingo fue el día del veterinario y no lo saludamos a nuestros queridos amigos, clientes y amigazos, que cuidan siempre la salud de nuestras mascotas. El lunes no lo saludamos, el domingo no nos vamos a saludar, no estamos al aire, pero lo bueno es que te cuidan a vos, a tu mascota, por eso te recomendamos a Alibet. Alibet, clínica de pequeños animales, peluquería, baños y cortes y todo lo que necesitas en farmacia. Alimentos, marcas de primera calidad en todas sus presentaciones, con el mejor precio y comederos de todos los tamaños y colores. Accesorios para pasear a tu mascota segura. Gran variedad de juguetes y colchonetas. Todo para que tu mascota esté cómoda y divertida. Para que estén bellos. Shampoo para cada necesidad, cárdinas, peines y perfumes. Alibet en la esquina de España y Concordia, Paraná. Recuerda que, por supuesto, tenés un descuento del 10% si mencionás el explorador, por compra mayor a los 2.000 pesos. Ayer fue el día del gato, hoy debe ser del perro, el día domingo, entonces por supuesto fue del veterinario, todo el mundo contento. Bueno, broma mediante y no tanto, le hacíamos a Raúl en el pase con entrevistas. A ver, hasta me vestí igual de ese momento en que te empecé a hablar a principios de agosto de todos los incrementos que venían en agosto en materia inflacionaria y todo lo que estaban previstos en lo que tenía que ver con las despensas, con las empleadas domésticas, con el tema de los porteros, con el tema de todos los servicios que se te vienen. No entré tampoco en ese momento en el tema del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Paraná porque no estaba definido los 70 y cuántos pesos. Van a tener que pagar ahora el boleto, 72 pesos y demás. Vamos a recordar un poquito el video si vos querés. Bueno, te hice un pantallazo de todos los incrementos que durante el mes de agosto ibas a tener que soportar de tu bolsillo en todas partes del país. ¿Querés despachar el video, director? Ahí está, ponelo, ¿no? ¿Cuánto va a costar la luz y el gas? No, querido, no, no, en el monitor, en el monitor. Vení, vení, vení. Para continuar con los subsidios, si no estabas dentro... Ahí está, ¿ves? Esto era lo que expresábamos la otra vez, cuánto ibas a pagar y demás. Y esto sobre el final, te lo explicaba, hasta me vestí igual, me vestí igual para decírtelo y darle cierta continuidad. Parece mentira, pero es así. Bueno, así te lo mostraba en el monitor. Al final te decía, luz y gas, ¿cuánto vas a pagar? Y te dije que en ese momento era la gran incógnita y te mostraba justamente ahí, ese signo interrogante. ¿Por qué te mostraba el signo interrogante? Porque no estaba definido. Después, Canal 11, hablando con Mario Luna, el ingeniero, mencionó y aclaró de que el incremento en gas iba a ser de un 38% en septiembre, otro 38% en diciembre, bien digo, y otro 38 y pico por ciento en enero. De esa manera se iba a repartir el incremento de gas, que iba a ser acumulable, también hay que tener en cuenta, si se pagan las facturas fuera de término, el interés que hoy están trabajando las empresas, más o menos orilla el 68%. O sea, día que se te pasa, te lo van a ir descontando el 68%. Muy bien. Ahora viene lo que nosotros te mencionábamos. La gran incógnita, la primera te la develó Canal 11, el tema del gas. Todo lo demás, por supuesto, ya te lo fuimos diciendo. Y esto es lo que te voy a adelantar. Por eso te digo, agarrá un poquito el bolsillo. ¿Significa que esto vas a pagar a partir de septiembre? Ya te digo que no, que mantengas la calma, porque es todo un proceso. Ahora, lo que sí te voy a decir es que en el Excel de Enersa y de las distribuidoras de la provincia de Entre Ríos es algo similar. Sacando los subsidios, es decir, a aquellas personas que no entren en los subsidios que se han inscrito y nadie le han respondido todavía, a nadie le han respondido si ingresa o no ingresa, porque después salió la información de que 400 kilovatios va a ser el máximo permitido en el consumo dentro del subsidio y luego se pasaría a pagar sin subsidio. Esto no era un tema que se conocía en la era Batakis, sí fue una aclaración en la era Masa. Bueno, eliminándose los subsidios, aquellos que no ingresan y aquellos que consumen más de 400 kilovatios, el incremento que van a pedir las distribuidoras, y no es lo que el gobierno provincial ha otorgado, estoy diciendo que lo que van a pedir las distribuidoras, caso en Ersa, va a ser del 2,5. O sea, no va a ser el doble, va a ser un poco más del doble. ¿Qué te quiero decir con esto? Según el Excel que trabajan en los borradores las distribuidoras, si vos pagaste 5.000 pesos en tu casa de luz residencial, no el bimestre, el mes, vas a pagar 2,5 más, esto es, vas a pagar 12.550. O sea, el promedio a dos facturas y medias. Esto es un adelanto exclusivo que te voy dando. Esto van a ir a pedir las distribuidoras al Epre, el Epre ya, que es la entidad o el ente provincial de energía, ya abrió y convocó a las distribuidoras para que presenten los números. ¿Significa que esto vas a pagar a partir del mes que viene? Te digo no, te digo lo que van a pedir las distribuidoras. ¿Por qué no? Porque el gobernador ya anunció que va a haber sectores que van a estar protegidos, los que menos son pudientes, porque seguramente el gobierno empezará a negociar a ver cómo se da de manera gradual, entiendo yo, debería ser, no lo sabemos, números que terminen siendo favorables o demandantes o satisfactorios a lo que demandan las empresas. Probablemente pueda subsidiar alguna que otra tasa de interés a la hora del ramal de impuestos que vos tenés en toda la conformación, y este se quedó cortita, te digo. Ramal de impuestos que tenés después de la conformación de la luz. ¿Te lo paso limpio? Las distribuidoras van a pedir que vos, si no entras en el subsidio, sin subsidio tengas que pagar más del doble, del doble y medio de lo que hoy pagaste. ¿Cómo se va a llevar esto adelante? Lo va a decidir el gobierno provincial. ¿De qué manera se va a hacer? Lo va a decidir el gobierno provincial. ¿Quiénes entran y no entran en el tema de los subsidios? Lo decide el gobierno nacional, pero hay fuertes rumores de que no van a ser tantos como la ciudadanía pretende o quiere. ¿Qué te puedo decir yo desde esta hora? Para ir cuidándote, apagá todo lo que no uses. Incluso aquello que queda en stand-by. Anda haciendo ahora el ejercicio, porque después cuando venga se te va a computar por el consumo que ya hiciste a partir de mañana. Y mañana ya es tarde, ya lo tenés computado. Entonces, vos no usás el televisor, desenchufalo, no lo dejés stand-by. Vos no usás la computadora, desenchufala, no la dejés stand-by. No usás el foquito, los cargadores, todo lo que dejás enchufado, que pensás que no está funcionando porque consume poco, desenchufalo. Empezás a hacer ese ejercicio porque el dolor de cabeza va a ser grande. Al principio de agosto te dijimos todo lo que se te incrementaba por todo lo demás que tenías que pagar. Y dejamos el signo interrogante sobre gas y luz. Gas, ya te queda claro cómo va a ser el incremento. Ahora luz, que te dijimos todavía no hay datos en ese sentido, ya te voy adelantando qué es lo que van a pedir las compañías o las empresas distribuidoras. Anda haciendo el ejercicio, es lo único que te podemos llegar a decir. ¿Sí?